Estamos listos para escuchar rock and roll Estamos listos para otro programa más Con Sonia Funes en la conducción ¿Cuánto falta para el aire? ¿Qué pasa es que no viene? Bueno Aguanta que llamo a Sonia a ver si Hola Sonia ¿Dónde estás? ¿Ahora dónde estás? ¿Al magro? ¿A tu casa? Bueno, yo estoy en el club, en el premier Estás en 5 minutos ¿Qué tenés que hacer ahora? Bueno, hazme una cosa, por favor te lo pido Vení a hacerme el aguante que empieza a programar radio y estoy solo ¿Puede ser? Sí, sí, en el premier Estás en 4 minutos y 20 segundos Buenísimo Dale, dale Sonia, muchas gracias, te espero, dale Buenísimo Che Sonia, gracias por hacerme el aguante Me enganchaste justo Igual llegaste en 10 minutos Igual llegaste en 10 minutos, te dije que en 5 estabas Un poco este mes Bueno, te recerca Me tenía que cambiar Sí, sí No, pero junto Pazqui no sé qué le pasó Y no viene y me avisó hace 15 minutos Bueno, yo veo para ser rucho No importa Perfecto, a ver si te sale bien Ojalá Ojalá, vos me tenés que enseñar ¿Qué tenés hoy? Bueno, ahí viene el Tano De ganar soporte Ah, bien Así que vamos a charlar un poco de todo Es amigo, ¿viste? Así que vamos a charlar un poco de todo Uy, qué difícil Me la veo entre pedidos dos amigos Voy a meter bocado, ¿eh? Sí, por supuesto Esa es la idea Y después las secciones de siempre Lo que hacemos siempre en tiempo Todos los jueves Tenemos un poco de todo Poesía Bueno, un pase Igual vos estás acomodada Porque la tenés clara Como por nuestro bloque Sí, sí Yo me lo meto Yo me lo meto Igual Con tal de hablar yo Y así no extrañás tanto la clara Digo tampoco Dale Genial, dale Pero bien, si A las 8 Ya en unos minutitos ya Dale Continuamos con más tiempo Lo que tengo el placer De recibir en nuestros estudios Acá en el Club Premier A ver cómo me presentaste En emisora pirata A un tipo Uy, me metió presión Ahí Te mato Un pobre de toda la cancha Un tipo de toda la cancha Y un tipo que viene del potrero De allá del oeste Donde vienen los guapos Y si no lo comparamos Con el fútbol ¿Con qué lo podemos comparar? Algo que entienda yo Con algún músico De banda Ander Y que la peleó Y que llegó a tocar En el Luna Park Un capo Porque el chico Tenía un programa de cable Allá en el oeste Y hoy está En uno de los canales Más vistos De la televisión argentina En un canal musical Que tal ¿Qué tal? ¿Qué tal?